Nuevos ganadores, Elena y José Darling, recuerda que solo tienes que dar like, hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de Instagram taggeando el dotolnastra, suscríbete ahora. Ya yo regalé todo lo que tenía, miren, el envase vacío allá, todo lo que está aquí de ustedes, aparte de eso, nos enviaron dólares, y aparte de eso, ya cambiamos otra cantidad de dólares, y están en peso, eso es dándole like y comentando, y usted puede ganar todo esto que está aquí, miren. Hola a todos, hola a todos, gracias, cada uno de ustedes por estar en mi canal, recuerda, dando like, puedes ganar premios a través de transferencias, gracias a nuestra gente de PM Electro Muebles, también puedes ganar mucho oro, 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 gracias Alex Diamond, todavía me quedan un par de cadenas, y recuerda que los números uno en decoraciones, de caros decoraciones, pueden decorar tu hogar, yo soy un vivo ejemplo, tienen mi casa bella, tienen mi casa bella, me la han decorado dos veces, y no me arrepiento, y haría una tercera vez también, porque tienen una forma espectacular de cambiar la imagen de tu hogar, de caros decoraciones. Yo he utilizado, el tema de las citas, aquí en mi canal, para, básicamente, hablar cosas de mi vida personal, había algo en mi vida personal que yo nunca lo había hablado, lo había evitado hablar, sin embargo, llegó el momento como de que se toque ese tema. Por eso, tengo aquí a una ex amiga. María Villalobos, ¿cómo tú estás? Yo me voy a aplaudir. ¿Ex amiga? Sí. ¿Y por qué ex amiga? Sí, pues ya tú y yo no hablamos. Ah, ¿pero por culpa de qué? ¿De qué? ¿Cuya? ¿Mía? ¿En serio? Yo. No, no, porque sí. ¿Por qué a los hombres les gusta culpar siempre a las mujeres de sus actos, de sus malos actos? Lo que pasa es que si, si nos vamos al, al contexto que llevan las mujeres, el hombre siempre es culpable, el hombre siempre es una rata, la mujer nunca hace nada. Pero si yo fuera tu ex amiga, ¿no estaría aquí? No, porque. Si no siendo tu amiga. No, porque tampoco es que uno guarda rencor. No, tú guarda con tus ex. No, igual, uno, no, no. Tú guarda con tus ex. Pero tú y yo nunca fuimos pareja. Pero ex amiga me estás diciendo. Sí. Estamos aquí. ¿Qué soy ahora? No se guarda rencor. ¿Qué soy ahora? Somos colegas de la comunicación. Ah, ok, ahora sí. Ok. ¿Cómo estás? Sí, vi todo bien. Muy bonito como siempre. Lo que pasa es, ¿eh? Bonito como siempre. No, tú no estabas bonita como siempre, entonces estás más bonita ahora y por eso fue que tú. Sí, claro. Se alejó y se cotizó, porque así son las mujeres. Nunca en la vida. Claro, sí. Sí, tú. De mí tú puedes decir lo que tú quieras. ¿Te hiciste unos arreglos? No. Claro que sí. ¿Qué arreglo? No. Natural. Sí. Ponte de pie. ¿Qué arreglo? Ponte de pie. Que comí más, engordé más. Eso fue. Engordate más. Y engordé. Y tiene la barriga atrás ahora. ¿Cómo tú me conociste? ¿Cómo tú me conociste? Dime. Tú no estabas. Lo que pasa es que tú me conociste, flaquita. Honestamente, tú tienes tu mismo rostro bellísimo, tu mismo pelo bellísimo, todo bello. Pero tu cuerpo está más que antes. Eso es natural, ¿verdad? Que comí más. Eso es natural, ¿verdad? ¿Quieres probarlo? No. ¿Quieres comprobar, mejor dicho? Ay, Dios mío. Qué bueno. ¿Qué tú quieres? Ok. Vamos a hablar claro. Ok. Yo sé que muchos de ustedes han visto a María Villalobos en programas, en muchos lugares, etcétera, etcétera. Pero hay una parte de ella y de mí que ustedes no la saben. Y yo te voy ahí al grano. ¿Qué fue lo que pasó entre nosotros? Lo digo. Sí. No pasó lo que yo quise que pasara. Y ese silencio. Explícate. Y ese silencio. No, 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 no. Habla claro. Ya, yo dije, no pasó lo que yo quise que pasara. No, no, no. ¿Qué te digo? Para mí, tú no querías que pasara. ¿Por qué? Porque cuando una mujer o un hombre quiere que pase algo, cuida lo que tiene cerca. Y tú no lo cuidabas. ¿No te cuides? ¿Qué sentiste? Que no, que no. ¿Que no estaba en ti? Ajá. ¿En serio? ¿Por qué? Porque no. ¿Qué quería que te llamara? Tú estabas en una etapa y en unos días. Ah, ok. Déjame dame un trago, espérate. Dale, 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 dale. ¿Cuál es mi cámara? Eso. Salud. Tú estabas en una etapa y en unos días en que tú no estabas ready como para abrirte con otras personas. Y yo pude, eh, captarlo a tiempo, claro. ¿Lo sentiste? Claro. ¿Y cómo se sintió eso? Y me moví como Shakira, heavy. Tú sí eres bobo. Claro que sí. Demasiado bobo. No. Uno tiene que ser persistente. Tenías que como que seguir ahí. Claro. No, en serio. En serio. Mira, si tú le dabas un mes más a eso, tuviésemos ahorita cinco muchachitos. ¡Qué meni ves! Es que eso no es así. Mira así, mira, uno, dos, tres. Hay etapas de la mujer en que la mujer no está en hombre. La mujer necesita recuperar una fuerza y un amor propio que perdió por una salud. Ahora que te pregunto, disculpa que te interrumpa. ¿Tú estabas en mí? ¿De verdad? Es que no tiene que ver con que yo estoy en autentí. Para mí es súper importante el acercamiento. Ok. Porque yo soy sapiosexual. Igual que yo. Ese es mi problema. Igual que yo. Yo no tengo que ver con que la mujer sea linda o que sí o quién. No, no, no. Yo tengo que darme un tiempo conociéndote a ver hasta dónde tú llegas, quién tú eres realmente. Y ahí yo puedo decir, me gusta. Ok. ¿Entiendes? Ya. Porque de atraerle, tú le puedes atraer a cualquier hombre porque tú eres una mujer bella. Tú tienes que tener 800 mil DM. El problema es, en mi caso particular, crear esa química y decir, sí, esa es. Pero yo sentí que cuando nos conocimos, como que hubo una conexión. ¿Tú no la sentiste? Yo, yo. Está bien. Pero una cosa es conexión, otra cosa es que me gusta. Porque tú me gustabas. Sí, pero... Me gustaba, bueno, digas que me gustaba. Está bien, está bien. Y había una conexión, ¿verdad? Ajá. Y por eso decidimos juntarnos, como dos o tres veces nos juntamos. Más de ahí. Más de ahí fueron. Sí. Sí, ok. Hablo. Si no hablo, pero que yo... Pero que yo... Tú estás magando y yo estoy tratando de explicar porque yo tengo mala memoria. Oh, no parece. Sí, yo tengo muy mala memoria. Deberías recordar. Yo solamente recuerdo las veces que yo decía, ¿por qué ella hace eso? Entonces ya me di cuenta que tú no habías sanado temas personales. Y estabas pasando por situaciones personales que no tienen que ver con vaina de hombres, sino cosas tuyas. Exacto. Que yo dije, está en el momento de entrar. Sí. Porque el que entra aquí tiene que lidiar con situaciones de ella emocionales. La verdad es que no. Te voy a decir por qué. Dale. En ese tiempo, yo recuerdo que sí, yo me di mi como que... Mi tiempo, vamos a decirlo de esa manera, vale la redundancia. Pero en el periodo, en ese proceso, yo conocí a alguien que esa persona hubieras sido tú. Y esa persona no cargó con eso para nada. No, pero eso fue después de mí. Después de ti, claro. Claro. Pero quizás después en un tiempecito. Después de ti, un tiempecito muy corto, si supiera. Ya, pues entonces. Y fue chévere. Pues entonces, esa persona sí tenía paciencia de bregar con eso. No, yo no, es que no. Y diría con eso. Incluso yo le agradezco a esa persona que en Aguara, o sea, espectacular. Pues en el sentido de que, no sé, me hizo como otra maría él. Ok. Pero entonces pasa una cosa. ¿Qué? Que yo nunca, yo pensé que nunca te iba a decir eso, pero. Sí, como que me dijo, esta no es. ¿Quién? ¿Cómo fue yo? Me explico. Tú venías de una situación. Ok. Yo tengo unos coros muy privados. Y tú tuviste la oportunidad de estar en un coro de esos muy privados que yo hago. En mi casa. En un pequeño family room donde yo tengo, donde yo pongo mi música. Ahí nadie sabe que uno está ahí. Ya. Un coro muy interno. Mi mejor amiga. Mi mejor amigo. Que yo quiero un corito interno. Bebiendo todo el mundo. Sí, sí. Sin malos coros. Nada de eso. Pero parejándola bien. 26 videos tú hiciste ese día. Pero yo te pedí permiso. Pero perdón. Te pedí permiso. ¿Puedo grabar? Perdón, perdón. Ya. Normal. Yo nunca te iba a decir que no porque yo tenía que. Ay no, pero me decís. Mi amor, mira. Estamos aquí compartiendo. Es que no es eso. Es que a mí no me importa que graben en el momento. Porque no tiene que ver con ellos. Tiene que ver contigo. Y yo quiero saber qué tú estás buscando. Entonces al yo ver que tú querías publicar. Que estaba en un coro. Íntimo. O muy privado. O así. Y tú como que grabando todo. Como para que vean. Dice mira. La estoy pasando bien. Mira. Estamos juntas. Como para echar vaina tú dices. Sí. Entonces ese es una. Dos. Fuimos a una actividad. Yo recuerdo como si fuera hoy. Ah, pero me extraña porque tú dices que tienes la mente. Yo tengo memoria mala porque yo nada más recuerdo eso. De ahí para allá. Ok. Por eso fueron las dos cosas que yo dije. Como que ahí no. Pero claro mi amor. Pero si son. Si en dos salidas. Las dos salidas. Tú vas a hacer un. Un cortometraje. Un documental. Un cortometraje. Un cortometraje. Tú vas a hacer dos salidas. Ay perdón. Normal. Lo que pasa es que quizás como tú dices. Estaba pasando. No, pero yo no lo estaba haciendo. No, quizás. Ahí es que está el problema usted de las mujeres. Acepta que tú emocionalmente como que no estabas ready. Y a lo mejor tú querías como que. Pero es que yo lo hago no es porque estaba contigo. Yo siempre grabo y publico todo. O sea, no todo exactamente. Porque hay momentos como que no de privacidad. O sea, a mí me ha pasado que yo he salido con una dama y está conmigo y se graba ella misma. Es normal eso. No es que yo soy que. ¿Cómo es? Tú grababas para adelante. Y yo ahí con mi micrófono. Ay, la gente que sí o qué. Ay, Dios. Pero era porque me sentía orgullosa del negro. Ay. En serio, de verdad que sí. Yo miraba lo que tú hacías y me gustaba y por eso te grababas. Claro. Y no tenía nada que ocultar. O sea, era una mujer libre, soltera. Tú también. Claro. En ese tiempo. Y normal. Claro. No, entonces, como tú. Ay, pero tú eres complicado. Claro. Es como yo lo que yo calculo. Ya va, te puedo preguntar algo. ¿Tienes pareja ahora mismo? No, no, no. ¿Seguro? No. Ok. Yo, ¿tú crees que si yo tuviera una pareja, yo pudiera hacer esto? No, si tú fueras mi pareja, tú lo haces normal. Ah, no, no, no. Yo soy open en esa parte. Mira, mira. No, yo no la ando. Yo, este es mi trabajo. Esto no tiene nada que ver con mi vida. Mira, yo. Es que mi vida privada es muy privada. No, ya sé. Ya sé. Entonces, yo no quiero... Pero ya va, es culpa. No vamos a buscar culpables. Pero, en este caso, tú debiste decirme, de verdad, ponerme la carta en la mesa. Mira, te digo la verdad. Tú me interesas. Si es que te interesaba en aquel entonces, no sé. Vamos a salir esto y lo demás, pero no, no publiques nada. ¿Qué no? Incluso yo, mira, nadie sabe quién es mi ex. Está bien. Tú sabes. ¿Qué no? Nadie sabe quién es tu ex, pero sí todo el mundo supo que tú estabas saliendo conmigo. Y yo nunca fui tu pareja. Pero a ti te han puesto otras mujeres, no solamente María Villalobos. ¿Qué a mí? ¿Hay una lista? ¿De qué? No. Menciona. No sé. ¿Menciona, menciona? Pero hay una lista. ¿Tú la has sentado aquí? Menciona, no. Ninguna de las que yo sentado. Bueno. Mi amor, te han puesto con una muchacha que hace comentarios de deporte. Te han puesto con una muchacha. Esa nunca tuvo nada conmigo. Nunca. Exacto. Ok, está bien. Sigue. Pero bájale dos. No, sigue, sigue. Yulay también. Tampoco, nunca. ¿Quién más? Una venezolana también. La que vino aquí. Esa fue la única. Sigue. Aquí vino la europea Ivana. Nunca tampoco. Esa es mi pana. Y entonces. Pero entonces, ¿tiene o no tiene? O sea, sí tiene, pero no la quiere mostrar. No tengo. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo no tengo. Pero no tiene que ver con que no la quiera mostrar. ¿Y por qué tú crees que estás soltero así? Por eso. Por eso. Porque yo me fijo mucho en detalles así tan pequeños y digo no. Pero es que tú tienes que poner las cartas en la mesa siempre. Mira, a mí me gusta. Yo soy así. Yo soy cuadrado y ya la mujer se va. Tú sabes. Esto es lo que pasa, María. Dime. Yo te permito ser lo que tú eres. Ah, también. Cierto. Y yo quiero enamorarme de lo que es una mujer al 100%. Digo, ah, ok, ella sí que es chulo. Ok. Ok. Me vacila ella, tato. Yo no quiero ponerte unos panámetros a ti para que tú dejes de ser tú y te comportes como yo quiero que tú seas. Yo te dejo ser tú y cuando yo veo que tú te comportas de una forma que a mí no me agrada, yo me quito. Ay, tú sí eres bobo. Bobo, no. Yo no, es que yo no tengo que cambiarte. Ahora lo que tú eres. No, pero sí moldearte, moldearte. No. No. Es posible, claro. Es que el hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre. Hay cosas, por ejemplo, que tuyas quizás a mí no me gusten. Yo no te voy a hacer cambiar, pero sí, conchale, mejorar. Sí, pero hay cosas. Es que en las parejas uno se mejora, ¿no? Sí, pero hay cosas con las que tú puedes vivir y que tú dices, no, eso está bien. Ok, pero en conclusión, yo nunca, a pesar de que yo publicaba esas cosas, yo nunca dije que tú y yo tuvimos algo en la vida. No, es que no. Es más, esto lo voy a decir. Vamos a hablar claro, porque vamos a dejar de desmareja. Aquí vinimos a hablar claro. ¿Usted quería dar celo? No, para nada. Perdón, perdón, pero me deciste. Yo como hombre lo estoy viendo así. No, no era eso. ¿Y celo por qué? Es como que yo, perdón, es como que yo tengo una novia, termino con ella, ella es venezolana y yo me meto con María Villalobos, que es una hembra, un hembrón, y yo agarro, no que me meto con María Villalobos, sino que María permite salir conmigo tres veces. Yo agarro un papá y le tiro un par de fotos, para que sepan que yo estoy saliendo con ella. Que no éramos panas. Y échale vaina a la ex, de que estoy saliendo con una jeva que está más dura que ella o que es más bacana que ella y que es más de toque ella. Ya entendí. Entonces yo sentí, digo, me están usando. No te usé, mi amor, en serio, te lo juro. Me están usando, porque no puede ser que tan rápido, sin que pase nada, sin que suceda nada, simplemente nos estamos conociendo. Yo soy un tipo de mucha salida, tú te diste cuenta. Sí. Porque me gusta conocer. Y la pasaba muy bien contigo. Sí. Y me encantaba que eras muy respetuosa. Sí, demasiado respetuosa, ese soy yo. Pero tú eres demasiado grabadora. Pero no, yo soy la mujer como eso. No. ¿En serio? Una grabadera, di que, di que, di que, di que, wey, wey, wey. Dije, para que vean, di que, di que, ah, por estar con ella. Ay, no. Yo sentía que tú me estabas abusando en un mal de amor que tú tenías. Digo. Mal de amor, no. Digo, a mí no. No, vale, no. Y me moví. No. Y nunca di explicaciones. No, yo lo sé. Desapareciste, sí. Y hasta me dejaste de seguir. Normal. Me bloqueaste. No, yo no te bloqueé. No. No. Yo creo que sí. Pues cambié de número y eso no lo agregue. Ya, y no me pensabas. No, qué sé yo, que yo ni te veía ya. No, mentira. Yo, tú estabas en otro programa así, yo ni te veía. Ah. Yo recuerdo que una vez yo iba para un programa y tú ibas y yo no fui. Pero no fui intencionalmente, fue que no pude ir. ¿Qué te salió? No, no. ¿Y cómo tú recuerdas eso, entonces? Pero eso no fue hace mucho. ¿En qué manera? Tú estabas en un programa del The Toxic Crow, ¿no? Ah, sí, que yo te iba a entrevistar. Sí. Y a mí me invitaron esa semana, yo iba ahí y tuve que irme a Estados Unidos. Sí. Y todavía estaba abierta la invitación. ¿Cuándo tú vas? Yo vine. Es un intercambio, ¿no? No, no, mentira. Ya yo no tengo, ya yo no estoy conduciendo ese espacio. Yo no te he visto ahí, ya no te he vuelto a ver ahí. No, hay otro proyecto que viene en camino, pero realmente no se ha dado como tal. Pero hay otro proyecto. Ok. Yo quiero trabajar es contigo. Ok. Ok. Señores, escriban en los comentarios si yo le sumo a Nastra o no. Escriban. Pero espérate. Pero mi amor, hay que buscarse, ¿tú sabes cómo es el moro que dicen acá? Está bien. Yo estoy en el aire. Está bien. Dame trabajo. Está bien, pero este es el país con más podcast del mundo. ¿Por qué aquí? Sí, es. Porque contigo conecto muchísimo. Yo te sumo, ¿sabes? Sí, claro. Los comentarios los van a poner ahí abajo. Eso para que los vean. Dale negro con ella. Tú sabes que sí. Yo y ella no. ¿Y por qué? ¿Te da miedo que pase algo? No te lleve de ella. No. Ella lo que quiere es echarte vaina a ti para darte celos. ¿A quién? ¿Pero a quién yo le voy a dar celos? Dime la verdad. No, no. Tú eres experta en eso. No, mi amor. ¿Hace qué tiempo fue esa entrevista? Casi tres años, ¿verdad? Tres años. Ya, supéralo. Supéralo. No, yo no sé. ¿Te ve que estoy sufriendo? No. No, ya no. Ya tú estás bien. Claro. Ya tú estás bien. Ahora, en el momento, estaba... Coño, acéptalo, mano. Tú puedes aceptarlo. ¿Que acepte qué? Tú puedes aceptarlo y decir, mira, yo no estaba emocionalmente bacana. Pero yo me quería dar la oportunidad contigo porque ya había pasado varios meses. Y yo quería darme la oportunidad y me desesperé. ¿Tú dices? Y no... Claro. Porque es que tú tienes un ex que tú dices que te convirtió en otra María. Ay, sí. Y nunca lo publicaste. I love you. Entonces, ¿por qué yo que no le... ¿Tú sabes por qué te digo? Ajá. ¿Digo por qué? Porque él me puso las cartas o el punto sobre la I, como dicen. Y ya yo... Es más, él no me dijo ni siquiera que, mira, no me publiques. No. Sino que, obviamente, por madurez también quizás. Y yo dije, no, no me voy a publicar con otra pareja. Porque es que cuando tú te publicas con una pareja, tú le das derecho a la gente a opinar. Y yo quise como que ya curarme, se quitarme de eso. O sea, que si tú y yo tenemos algo en algún momento, no te publico. Ajá. Pero entonces... Ajá. Ajá. Te lo juro, no te pules. Yo lo veía desde el punto de vista de... Ajá. Porque... Si la estamos pasando tan bien aquí... Y bien que la pasamos, muy bien. Yo recuerdo que estábamos oyendo música romántica, un grupo, güey, cantando a todo el mundo. Güey, güey, güey. Y todo el mundo con un vaso en la mano, güey. Y tú con un celular en la mano. Ay, pero ya no recuerdas lo malo. No. Recuerda lo bonito. No, pero yo estoy dando las razones por las que yo... Pero ya, ya yo sé. Está bien. Sí, pero entonces yo necesito... ¿Qué tú necesitas? Porque ustedes, las mujeres, son malísimas para eso. No generalice. No, no generalice. No, todas las mujeres son malas para aceptar cuando cometen un error. Ninguna mujer o pocas mujeres saben decir, mala mía, perdón, es verdad. Yo te dije discúlpame. ¿Verdad que sí? Yo le dije discúlpame. Yo acepto... Ok, repite esto. Yo acepto que yo no estaba bien emocionalmente. Yo acepto que no estaba bien, no quizás eso, pero que quizás lo hice mal y ya, pero emocionalmente... Es que no tiene sentido. No, no, te lo voy a, te lo voy a, no, es verdad. Es que no tiene sentido. Es verdad, voy a confesar, sí, yo no estaba muy bien emocionalmente, es verdad. Y muchos se aprovecharon de eso, tú lo sabes. Es más, tú te aprovechaste un poquito. ¿Por qué? No, por la entrevista. Porque, ¿por qué tú me entrevistaste? Porque era la ex de fulano, ¿verdad? No, porque era María Villalobo, más, está claro. No, pero eso es parte de mi trabajo. Del contenido, ¿verdad? Eso es mi contenido. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento también me entrevistaron en otros programas y se aprovecharon de mi vulnerabilidad. Que yo estaba, qué sé yo, que se me notaba como que, verdad, que yo estaba mal. No, pero yo creo que en mi entrevista... Ah, te agradezco mucho. Me aumentaron los seguidores. Yo no te puse ni siquiera como esa ex dolida, maltratada. No, es que la soltera más codiciada tampoco, así, exagerado. Porque yo era un gallo, un grillito. O sea, yo tampoco creo que soy esta gran vaina, ¿no? Ay, mi madre, ¿ya lo vio mal eso? No, no, está mal. Pero en el sentido como que demasiado, la gente en los comentarios decía, pero espérate, tú como que la soltera más codiciada. Pero claro, porque tú eras una mujer... Espérate. Tú eras una mujer bella, trabajadora. Fiel. Fiel, vaina. No soy chapeadora. Que le suma a los hombres, no le gusta que a los hombres te den... No me gusta pedir tampoco. Tú tienes un sinnúmero de cosas que cualquier hombre quisiera, por eso digo... A los hombres no les gustan las mujeres buenas. Perdón. Sí, no les gustan las mujeres buenas. Le gustan más las... A los que tú has conocido. No, brother. Te lo juro. Te lo juro que no. Porque mira, yo estoy soltera. Tengo 32 años, aunque aparente más, no sé, 32 años. No tengo una pareja ya estable, no tengo hijos. Eso no me frustra, es normal. Yo estoy viendo mi vida igualito. Pero, conchale, si yo fuera mala, esas mujeres que tienen 2 y 3 y pegar al cuerno, tuviera súper bacana, te lo juro. Pero yo me entrego, yo soy fiel. No, de verdad. Mira, tú me ves en las redes, por ejemplo, subiendo fotos y que entras de baño, lo que sea. Muchos entenderán o pensarán que me estoy vendiendo y no es así. Yo te puedo mostrar ahora mismo mi DM y yo ni siquiera respondo los DM. Bendiciones nada más. Cuando me escriben con respeto. A mí me ha escrito de toda clase de hombre. Y tú lo sabes. No, yo no sé. O sea, o quizás tú te lo imaginas, ¿sabes? Y yo no, chamo, yo no me aprovecho de nada, te lo juro, te lo juro. O sea, yo soy una tipa que a mí, o sea, yo para relacionarme con alguien me tiene que gustar, pues, tenga o no tenga. Yo soy así, te lo juro. Pero que yo lo sé. Ya. Yo lo, yo, eso yo, eso no tiene que, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Con quién yo vine a mí por acá? ¿Con quién estoy? ¿Sola? Sí, pero que tú estás trabajando. Sí. No, pero tú sabes que a veces si uno tiene a su pareja o alguien te está esperando allá afuera, qué sé yo, no sé. No, yo cuando, cuando ven a ver, tú sabes cómo son los hombres. ¿Cómo? Es como enredado, eh, eh, celoso y vaina. Tú, a mí me gustan los hombres celosos. No me gustan los hombres inseguros. Todos los hombres son celosos. No, lo que pasa es que yo digo, conchale, porque es que me van a acelerar a mí si yo no soy una tipa, yo no soy de nada, te lo juro. Pero que, escucha, para mí todo el hombre es celoso, solo que todos los hombres no lo demuestran. Sí. Es más, yo estoy, ay, iba a decir algo, pero no puedo, no puedo, iba a decir algo, pero no, 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 no. ¿Tiene miedo? No miedo, pero a ustedes no hay que demostrarle mucho y ese es mi error número 18. Yo demuestro demasiado. Pero que no generalices. Porque a lo mejor hay un hombre por ahí que... Mira, yo todavía incluso me siento, o sea, siento que amo a ese hombre y él lo sabe, yo creo que está viendo esto. Pero que yo, no sé, como él sabe que yo estoy oficiada, chamo, él se aprovecha. No estoy con él. Pero, pero pasa algo, pero pasa algo, pasa algo, mi amor. Hay que ser mala. Ah, pues también ser mala. No, no, es que no, no me nace. Yo quiero, te lo juro, yo a veces he querido ser mala. Es que, es que... Yo he querido ser sí. Es que no es un problema, es que no... Yo estoy loca, te digo la verdad. Que me llegue un hombre que yo conecte, que sea, obviamente, que me guste, tenga o no tenga, porque yo no estoy... Ay, déjame, tiene que tener... No, no, de verdad que no. Pero yo estoy loca, te lo juro, para allá establecerme y olvidarme de... Pero que eso cuando Dios quiera, el problema es que si tú te desesperas... También, sí. Te desesperas, empieza que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Obviamente vas a tener un tema de que... De malas experiencias porque te desesperas. Por eso que tú dices, ah, tú eres muy respetuoso. No, no, que yo soy muy respetuoso. Yo no quiero una lista tan larga. ¿No qué? No quiero una lista tan larga. Ok. Yo prefiero dar... Hacer mi tiempo, para cuando yo diga, concha, leía así. ¿Sabes qué me gustó de ti? ¿Qué? Lo voy a decir. Ok, lo voy a decir. En caso de que esté mal, lo que yo ya hice, ustedes lo cortan. No, hay que cortar nada. Lo digo, de verdad. A mí me gustó, no sé. Lo cortan, de verdad, sí. Dale. A mí me encantó, me enamoro de ti, y que yo dormí contigo y tú no me tocaste. Pero que eso es... Eso me mató. Está bien. Me mató, te lo juro, porque... ¿Quién con...? O sea, de verdad, en una noche, Chama, que tú duermas con alguien, obviamente el amor se da a su respeto, ¿verdad? Claro. Pero a mí me encantó que tú ni siquiera la manito. Pero qué. Eso me encantó y... Yo le he dicho un millón de veces eso, que eso es para mí, eso es bacanísimo hacer eso. Sí. Y yo dije, concha, le esté... Porque no tienes hambre. Porque te digo algo. A mí me gusta el hombre, incluso así, diferente a todos, que no sean de enamorarte tanto. No me gusta eso. A mí me gusta el hombre como que... Incluso que sea yo como que la que... Ah, bueno. Me encanta. Bueno. De verdad. Pero, en fin, yo entiendo que cuando un hombre... Por ejemplo, en mi caso, como yo, que se conserva, yo me conservo. Yo estoy dedicado a mi trabajo. Sí. Yo lo único que hago es trabajar y cuidar a mi familia. Y eso a mí no me da tiempo de hacer otra cosa que no sea eso, ¿verdad? Pero sería solo que tú tengas una compañera que obviamente te apoye en esto. Por ejemplo, en decir como ella, un ejemplo, que esté ahí contigo apoyándote. ¿Por qué las mujeres no están en eso de ahora? Tú ves, yo sí. Las mujeres son muy... Tú ves que... Ay, es lo que me da rabia. Las mujeres son muy yo. ¿Cómo que muy yo? Muy yo. Es que todo depende porque es que mira... Muy dedícame tiempo. Muy... Tú no me sacas. Muy... Bueno, mi amor, ¿y cómo...? Pero están trabajando... Si tú no me sacas, yo me voy con mis amigas. Ay, no, yo no. Muy... Mira, tú ves, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Yo no soy discotequera, número uno. Tú me has visto en una discoteca. Después que... Pero que eso no importa porque yo trabajo en discoteca, ¿eh? Es lo que te digo. Si tú fueras pareja a mí y yo trabajara en discoteca todos los fines de semana, ¿qué tú hicieras? Contigo. O me quedo en la casa. O sea, como sea, pero... Escúchame, escúchame. Ejemplo, yo no soy de... ¿Sabes qué? Si tú no me sacas, me voy con mis amigas. No, mentira. ¿Alguna discoteca no hace buena ni mala a una mujer? ¿Sigue? No, no es eso. No estoy hablando de eso porque yo tomo alcohol muchísimo, pero me gusta más que si mi colmado ya me me chopa, lo que sea. Te lo juro. A mí me gustan más mis sitios o tipos, lugares clásicos, ¿sabes? Pero discoteca, no es que no voy. He ido. He ido a ciertas cosas, cumpleaños, lo que sea. Pero no soy de que... Si yo no voy a una discoteca este fin de semana, o sea, me voy a volver loca. ¿Qué es eso? Porque, por ejemplo, si yo tuviera una pareja y la pareja mía se enfoque en ir a discoteca, yo digo, mira, ven acá. Esos 30, 40 que tú vas a gastar ahí, mira, vamos a usarlo en otra cosa, ¿sabes? De verdad, porque eso sí yo lo veo como un gasto innecesario. Y que de estar aquí en discotecas, no, eso no. Te lo juro que no. Bueno. Y esa es una cualidad que ustedes no ven. Tú tampoco, pero tú tampoco viste esa cualidad porque nosotros salimos y tú viste donde yo... ¿Cuál fue la discoteca mía? ¿Cuál fue la discoteca mía? No recuerdo. ¿El Family Room? Ah, sí, 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 sí. Esa fue mi discoteca. Mi discoteca. Eso me encanta. Esa es mi discoteca. A mí me encanta eso. Esa es mi discoteca y es que yo hago mi coro. ¿Ya no me vas a invitar más para eso? Claro. No, dime, dime, de verdad. Sí, de verdad. ¿Cuándo? ¿Me vas a quitar el teléfono? ¿Eh? ¿Me vas a quitar el teléfono? No, es que yo nunca puedo cohibirte de lo que tú eres. Tú tienes que fluir ser tú. No, pero por ejemplo, ya yo sé que tú eres... Uy, yo con eso. Ya, no. No, es que no... Mira, yo llegué, yo ni siquiera he tomado foto aquí ni nada. No, es que tú no estás entendiendo. No, yo te entendí perfectamente. A mí no me molesta porque llega un momento en que... Oye, llega un momento en que cuando ya tú eres pareja de esa persona y tú grabas a esa persona. Aunque, mira, yo una vez tuve una pareja. Bueno, la única venezolana que yo tuve de relación, relación. Muy bonita la vi aquí. ¿Para? Y me tiraba una foto. Y subía la foto, pero con la cara tapada. Y para mí eso era bacano. Bueno, porque yo sabía que ella primero quería que supieran que ella está con alguien. Exacto. Que ella se sentía orgullosa de estar con esa persona. Pero ella no quería que sepan quién era, que era yo. Y eso era bacanísimo, por ejemplo, para mí. Eso era muy bacano porque yo decía, está chulo. Ahora, eso fue después que tuvimos una relación, después de como un año. No era de que cuando teníamos de que tres meses, dos meses. No, no, no. No era cuando estábamos acabando de salir. No era cuando nos estábamos conociendo. No, no era en el primer panel que la llevaba. Pero es que tú eras mi pana, brother. O sea, tú estás confundido. O sea, pana o amigo. Porque es que yo te grababa, yo grababa todo. Yo no solamente te grababa aquí. No lo hagas pa' que nada. Yo lo grababa todo porque era como cuestión de todo. Pero mi amorcito, venga acá, espérate. Que no era contigo. Ya hablaba ahí, la mujer. Te estás llenando de mucho. No pierden la mujer. Espérate, ya va, chamo. No, no, la mujer no pierden. Mira, él es mi novio. No, eso, compartir ayer. La mujer no pierden. Mi amor, yo grabo todo. No pierden. No pierden, la mujer. No pierden, no pierden. La guarada, es que tú estás pensando que yo te estaba grabando en el día exactamente porque yo estaba contigo. Tú, tú. No, que no era que tú estabas conmigo, no. No fue ni siquiera eso. Usted quería echar vaina. Pero ¿cómo va a echar vaina si a mí me hacían las preguntas? Escúchame. Un circuito. A mí me hacían las preguntas. Para que llegue a una persona indicada. Ay, por Dios, tú sí eres. Claro que sí. Claro que no. Incluso a mí me preguntaban en las cositas de las preguntas que si yo teníalo contigo. Y yo decía que no. Yo nunca dije que sí. Él y yo tenemos algo. Es que nunca lo dije. Pero es que ese es no. Entonces, ¿cómo yo voy a dárselo a él? Es que no era para el público. Era para una persona en específico. Porque tú emocionalmente no estabas bien. Acéptalo. Ay, Dios, tú. Y cuando yo me di cuenta, digo. Esto no es para mí, porque ella no está aquí por mí. Ay, tú sí eres. Ella está aquí por cháveres vainas. No, mire, tú me callabas muy bien, te lo juro. Tú me gustabas, claro. Porque yo si el coño me gusta... El pan es buen hijo. Escúchame. Buen hijo. Que eso me mata también. Julio. Es mi color. O sea, que después que uno... Es verdad. Cuando uno muere. Es verdad. Cuando una blanquita prueba un moreno. Es verdad. Lo blanco es otra cosa. El arrocito no. Yo ni arroz como ya casi. Imagínate tú. Entonces... Entonces yo dije, concha, el gel. Y el olor también me mata. Que yo soy súper débil con el olor. Yo te lo dije, creo. Y tú olías riquísimo. Huele riquísimo. No sé, porque no nos hemos acercado, ¿sabes? Pero que eso me mata también del hombre. Que huele rico. ¿Sabes? Y ya. Y dije, ay, mira. Él me cae bien. Te lo juro. Pero nada, ya. Normal. Somos panas. Pero yo no estoy diciendo eso. Tenemos media hora que tú no aceptas que tú hiciste eso. Mira, Emma. Si tú me aceptaras a mí que tú hiciste eso por eso. Yo dijera, coño. Cualquiera lo hubiese hecho en un arranque. Bueno, te digo algo. De corazón, de corazón. Quizás lo hice en el momento. Pero ahora mismo no te puedo decir que sí. No te lo puedo asegurar porque no. Es que no, no, no. Siento que fue así. Es que yo grabo todo, bro. Ah, pues está bien, entonces. ¿Entiendes? Entonces no sé si lo hice que por joder. Pues está bien. Y además, vuelvo y te digo, yo dejé muy claro que yo no estaba contigo. Entonces, ¿cómo yo voy a echar vaina con una persona que no es nada mío? Sí, pues entonces. ¿No entiendes? Ya, está bien. Ya. Yo lo vi de ese punto. Entonces, una persona como... Es que cada cabeza es un mundo. Una persona... Lo que tú piensas no es lo mismo. Una persona como yo anda cuidándose de eso. Ok. De que con la persona que yo te... Ay, perdóname, de verdad. Perdóname. No, no, no. ¿Quieres escuchar eso ya? No. Porque no es ni siquiera un tema de que yo me ofendí ni nada de eso. Era que yo entiendo como que... Ahora, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Por qué tú me invitaste varias veces a salir? ¿Por qué tú me aceptaste a la salida? No, yo te voy... Pero primero yo te hice la pregunta. No me respondas con una pregunta. Respóndeme, yo te voy a responder. La respuesta a mí es la misma que la tuya. No, dime, dime. ¿Por qué tú me aceptaste a la salida? Pero eso no es una respuesta, ¿verdad? Él tiene que responder... ¿Por qué tú me aceptaste a la salida? Te pregunto, ¿por qué tú me invitaste a salir? ¿Por qué tú me aceptaste a la salida? Yo te voy a decir cuando tú me respondas. Dale. Yo creo que recuerdo... Es que yo ni sé, no me llega bien. No, no se acuerda. No, es verdad. Como que... ¿Cómo surgió eso? Que no fue... Dice que... Porque yo no sé enamorarme. Mira, y yo vivo lejos. Lejísimo. Y tú fuiste para allá y te metiste para ese barrio y todo. No fue... Eso no es nada. Entonces, no, claro, porque... Espérate. Eso no es nada. Alguien que le interese a alguien... Tú vas a... No, no, no. A las 12 de la noche. Vamos a ver si... Si a mí, por ejemplo, me llama ahorita... No, no voy a decir ni... No, fulano, ejemplo. Alguien que me interese me dice, mira, María, vámonos a Haití ahorita. Yo me voy, claro. Porque me interesa, me gusta. Tú pretendes que un caballero a las 12 de la noche te deje ir sola para tu casa. Teniendo vehículos. A mí también. Es como... ¿Cómo que es eso? ¿Cómo que no cuadra? Porque... Pero yo también tú me fuiste a buscar para ir a una actividad por ahí. Una disco, una cosa. Y que yo te acompañé y todo lo demás. Sí, y pasamos para allá. Sí, me fuiste a buscar a mi casa, claro. Donde yo vivía antes. Pero ¿y cuál es el problema? Que era súper incómodo para entrar. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era...? Porque dime, tú invitas a todas las amigas. Pero no es que yo invito a todas las amigas. Eso es una pregunta con ego. Pero tú no me has respondido de verdad la pregunta. Vincent. Yo tenía la intención. Te lo voy a preguntar. Pero escúchame, ok, mira. Te lo voy a preguntar. Dale, pregunta. ¿Por qué me invitaste varias veces a salir contigo? Por lo mismo que tú tienes todo lo de M ahí. ¿Cómo que por lo mismo? No entiendo. Sí, porque tú... No entiendo. O me atraías. O no sé. Pues quizás chocábamos mirada. Y yo entendía qué sé yo. O se había dado una conversación entre nosotros sin yo darme cuenta. Porque yo creo que fue que se dio una conversación. Y entre la conversación surgió el vamos a salir. O yo te llevo. O vamos a juntarnos. No recuerdo. Yo sí recuerdo que tú me dijiste en aquel entonces como que, mira, aquí estoy yo. Cualquier cosa. Tírame. Ya tú sabes. Cualquier vaina. Estamos aquí. Paguntarnos. Dale. Bendiciones. Y yo, pero entonces ahí tú me empezaste a parecer interesante. Te lo juro. Porque tú eras como atento. A pesar de todas tus ocupaciones, tú como que estabas pendiente. Eso también es importante. Claro. De verdad que sí. Después ese día no recuerdo cómo fue. Si yo te fui a buscar para salir a algún sitio o algo, no recuerdo. Y salimos varias veces. Pero éramos amigos, aunque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Aunque qué. Aunque nada. Pero habla, no deje incógnita. Es que si me está en la pata. ¿Cuál pata? Perdón. Ay, no sé si decirlo. ¿Pero el qué? No, 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 olvídalo. Pero no, 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 no quiero que me malinterpreten vaina aquí, ¿qué? No hubo algo, pero, pero sí. Tú lo sabes. ¿El qué? No hubo algo, pero sí. ¿El qué? El qué, yo me entiendo. No hubo algo, pero sí, yo me entiendo. Ah, bueno, tú lo entiendes. Es que no quiero hablar mucho. No, 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 que no quiero vaina. Pero somos pana ya, normal. Sí, siempre hemos sido pana. Y mira, siempre, y yo contigo siempre te he admirado. Te lo juro, de verdad. Y mi mamá también te sigue muchísimo. Mi mamá está en Colombia, por cierto. Saludito. Y ella te ama como que si fuera su hijo, te lo juro. Y él me pregunta por ti. Yo, mira, tú ves que si él lo hubiese sido, mira, el yerno perfecto. Bueno, pero yo lo que yo, yo para mí, ese es mi punto de vista. Yo llegué en el momento, en un momento, en el momento mal indicado. Yo creo que te lo dije eso. Sí, pero mira lo que te voy a decir, te voy a decir algo. Hay personas que llegan a nuestra vida, ¿verdad? Para enseñarnos, para cualquier cosa, pero siempre alguien llega por algo. O sea, tú llegaste en ese momento, quizás no en el momento indicado. Debiste dame como que un tiempito más. O tú fuiste muy cobarde también. Fuiste cobarde. Cobarde porque después de ti, yo conocí a alguien que esa persona fue boludo. Y te digo, me sacó como que del hoyo donde yo estaba. Y guau, una guará. Pero, Dios mío, tú me estás negando a mí que tú emocionalmente no estabas mal. Y ahora tú me dices que esa persona te sacó del hoyo donde tú estabas. Del hoyo donde estabas, pero no tanto de lo emocionalmente, en todo. O sea, en todo. Del hoyo donde yo estaba que yo estaba. Ay, te digo la verdad, te di la razón. Es que tú no. Claro, por favor. Qué difícil es. Pero. Ellas no les gusta aceptar cuando están mal. Te la di. Tú querías que te la diera y te la di. No, que yo no quiero razón. Yo quiero que tú aceptes tú, personalmente tú, coño. Es verdad. Yo no estaba tan bien emocionalmente. Y eso no estoy yo ahí porque yo lo que quería era como que me vieran. Y bueno, cuando viene a ver ni siquiera a él, unas amigas de él, una familia de él. Pero yo no leo de él. Como que, ay, coño, mira a fulano. Es que eso no sé, eso ya pasó. Eso ya pasó. Yo estoy hablando yo. Hablamos de él. Hablemos de nosotros. Sí, pero estamos hablando de nosotros. Lo que pasa es que entre lo de nosotros hubo una vener por medio que fue en mal momento. Es que tú pensaste mal también. Vuelvo y te digo, si tú hubieses dado un tiempitico más, tú hubieses sido ese tipo, el otro, el que me sacó del hoyo. Total. Y me dio como que ese brillo y me dio como que ese valor y me dijo, mire, usted vale mucho, usted esto y lo otro. Y yo como que, en serio, porque yo en aquel tiempo, yo era gris, full. Yo era sombra. Yo era sombra. Y cuando yo me relacioné con la otra persona, guau, una guara, me dio como que el valor que yo dije, Dios mío. Pero lo mismo que tú me estás diciendo, porque yo te traté con respeto. Yo quería. Yo no te toqué. No, me encantó, me enamoró. Yo te hice sentir bien, te hacía reír, que si yo qué, que yo cuándo, que yo cuándo, que yo cuándo. Sí. Lo que pasa es que yo no tuve el tiempo disponible contigo para hacerte saber todo eso que él hizo. Porque él tuvo más tiempo contigo. Yo no, yo tuve par de salida. Piénsalo para que tú veas. Lo que pasa es que cuando a uno le interesa algo, uno, oye, está pa' chino. Sí, pero que hay un... Entonces tú no me dijiste como que ya después, sí, tú me diste banda, pero era porque... Sí, pero que hay un tema de estamos bebiendo y baila y... ¡Pla, plak, plak, plak! Pero él vuelve con lo mismo. Pero tengo que volver con lo mismo porque hasta que tú no cierres ese capítulo, yo no lo voy a cambiar. Bien, Andrés, te pasaste. ¿Es verdad? Te pasaste. ¿Es verdad? Ahora tú y yo nos veíamos lindos, ¿verdad que sí? ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Eee! En serio, en serio, en serio, en serio. Coño, cuatro años después, vale. Tres años, tres años. Mira, hasta se le pegó el acento. Yo siempre digo, vale. Y quedamos en hacerte que yo te iba a hacer unas arepitas, unos bollitos pelones. Me encanta la arepa. Sí, unas cachapitas. Quedamos en eso. Sí, pero... Es que mira, hay algo como que hay un enlace. Mira que tú estás con cacharepa. Mira a ver si no te doy seguimiento. ¡Ja, ja, ja! Vale a la cuna. ¡Ja, ja, ja! Entonces, yo digo, bueno, el pana está ahí todavía. Tenemos un viaje a Venezuela quizás. ¿Verdad? ¿Vamos? Yo tengo que ir a Venezuela, mano. Yo no he ido nunca. Allá te quieren también. Yo fui... Muchísimo. Sí, sí, vamos. Vamos a ver dónde voy. Pero vamos a dormir en cama separada. En habitaciones separadas. En habitaciones separadas. Claro. ¿Y por qué? Cualquiera cree que yo... Pero yo no soy de nada, chamo, de verdad. Yo, cualquiera cree. Pero que tú no has dicho nada. Porque yo estoy como que yo soy la que me estoy... ¿Qué? ¿Qué es mi vaina contigo? No, pero que eso no es nada. Ahorita me ven mal esos que me siguen. Tú, güey, ese es el problema. No, no me importa. Es que yo sé quién soy. Sí, pero el problema es que tú le das mucha mente a eso. Y por eso es que tú grabas todo, sube todo, hace todo, hace todo. Mira, yo no he grabado nada hoy, negro. Es por eso. Pues tú sabes que tú vas a salir. Tú no necesitas grabar esto porque tú sabes que vas a joder. Tú vas a joder de verdad en las redes. Ahora sí, de verdad. Pero va a quedar una incognita. ¿De qué? Yo sé que sí. Va a haber un continuar. Sí, llévate de mí. Es que yo creo que pasa. Si nos atrevimos a hablar de este tema es que yo creo que ya se cerró. ¿En serio? Ah, ya que tú querías cerrar era esto. No, es que estaba cerrado. Nosotros nos atrevimos a hablar del tema fue porque ya está cerrado, digo yo. Dios, tú eres malo. Es mentira. Tú eres malo. ¿Y por qué tú me dejaste de última? ¿Y cómo se sabe que te era la última? ¿Cómo se sabe que te era la última? No, porque yo sé, porque yo sé, dos más dos son cuatro. ¿Pero cómo se sabe que te era la última? No sé, no sé, dos más dos. ¿Cómo se sabe que te era la última? Ah, yo no veo más nadie aquí. ¿O qué te dice a ti? Ah, tú dices por las grabaciones. Ya, yo por las grabaciones, por eso. Ok, ok. Porque me dejaste de última. Ok, ok. Vamos a sacar un cálculo, a ver. Dime la verdad. ¿Por qué tú crees que yo te dejé de última vez? Yo llegué temprano, me me pautaron por una hora y estamos grabando tres horas después. Pero yo te mando una nota de boca y la puedo publicar. Espérate. No, 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 no. Espérate, pero ya va. No, no, no. Pero mi pregunta es, te lo juro, ¿por qué me dejaste de última? Yo llegué primero que los otros que tú entrevistaste. No te preocupes que tenemos tiempo porque me quedan dos grabaciones antes que las tuyas. Tenemos como una hora. Gracias, me diste la razón porque tú me estás diciendo, ahí que me dejaste de última, que tengo dos grabaciones antes de la tuya. Porque tenía dos grabaciones de personas que ya estaban aquí en el estudio y tenía que grabarlos a ellos antes de grabarte a ti porque ellos habían llegado primero. ¿Y por qué me pauta? Porque yo llegué a la hora que me pauta. Un poquitico, como media hora. Pero por eso te lo avisé. Te avisé, mira. No, no, mentira, es relajando. Yo sé que relajar. Relajando, relajando. Yo sé que relajando. Allí están esperando ya afuera. Yo sé que relajando. Mi amor, ¿qué título tú le vas a poner a esto? No me vaya a acabar. No, vamos a ver. Porque esto se dividió en dos. Esto fue una parte hablando de cosas. Es verdad. Yo creo que esto va a ser como... Y después un desahogo tuyo acabando con medio país. Ahora menos me van a dar trabajo. Ay, hombre. No voy pa' Venezuela. No, no. No voy pa' Venezuela, señores. Fue un placer. Gracias. Tardísimo. Sí. No podemos ir a la hora, pero bueno, dale. Gracias, señores. Suscríbanse. Dejen los comentarios aquí abajito. María Villalobos con Nastra. Dale. La combinación perfecta. Bye. Gracias a todos por estar aquí.